Adopta, no compres, campaña de la Alcaldía de Popayán a través de la Secretaría de Salud, con el fin de promover el respeto por la vida animal. El Secretario de Salud de Popayán, Gerardo Zúñiga, hace una extensiva invitación a toda la comunidad a que adopten de forma responsable uno de estos animalitos que necesitan contar con un techo, comida, calor y afecto humano. Como ejemplo a seguir, la Alcaldía de Popayán adoptó a Ángel, un canino que estaba casi muerto en el barrio La Esmeralda y hoy es un símbolo de amor hacia los animales en la Secretaría de Salud Municipal. Seguimos aquí en La Vía Noticias, un noticiero regional y hay una muy bonita campaña que ya les va a contar el Secretario Gerardo Zúñiga, Secretario de Salud del municipio de Popayán, y es precisamente relacionado con la adopción. Pero ya empezamos con la adopción de Ángel, como han bautizado a este canino que llegó aquí a la Alcaldía de Popayán. Doctor Gerardo, ¿qué podemos decir sobre este tema de la adopción y de esta nueva mascota? Buenos días. Desde la Secretaría de Salud y toda la administración del doctor Juan Carlos Muñoz, venimos trabajando con todos los grupos y fundaciones animalistas, con todos los activistas. La semana que inició, el día lunes, realizamos la junta o realizamos el primer acercamiento con todas las fundaciones animalistas con el fin de conformar la Junta Protectora Municipal de Animales. En esta junta identificamos o en esta reunión que existe una población muy grande de peluditos y gatos en nuestra ciudad. Popayán, el municipio de Popayán y la Secretaría de Salud, en cabeza de la política de protección animal, deben velar por evitar el crecimiento poblacional de los animales y debemos velar por que estos animales se cuiden y se protejan y evitar el maltrato animal. Por lo tanto, con el fin de ayudar a todas las fundaciones, vamos a iniciar unas campañas de adopción de perritos y gaticos. Por eso estamos invitando a toda la ciudadanía de Popayán a que no compre animales, a que adopte un gato o adopte un perro. Tenemos aproximadamente 500 animalitos que vamos a empezar a fomentar para que cada ciudadano de Popayán piense que un animal de estos necesita el cariño y la protección. Por eso, en esta administración estamos dando ejemplo en adoptar un perro. Este perro, que ustedes pueden ver aquí, fue rescatado en el barrio La Esmeralda. Ese era un perro moribundo que ameritó la hospitalización de 15 días. 15 días en los cuales se le realizó tratamiento y procedimiento quirúrgico, ya está esterilizado, está vacunado y queremos mostrarle y darle ejemplo a la ciudadanía de Popayán que adopte una belleza, un perro de estos que nos pueda acompañar. Por eso, les presento este perro que se llama Ángel. Es un perro hermoso que definitivamente estaba muerto en el barrio La Esmeralda y mírelo como se encuentra en este momento y va a ser un ser sintiente que va a ser la representación de toda la adopción que tenemos que trabajar todos los payaneses con el fin de buscarle bienestar y protección a estas bellezas de animales. Ángel, como lo acaban de bautizar, ¿será el símbolo de la adopción? Esa campaña que inicia la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud. Ángel es un ser sintiente que tiene como una casa la alcaldía del municipio de Popayán y su habitación es la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza del secretario quien va a velar con todos los funcionarios y contratistas porque estos animales los cuidamos permanentemente y les demos cariño, amor. Evitemos el maltrato animal, adoptemos un animalito, adoptemos un canino, adoptemos un gato y no compremos.